Muy buenas, mi nombre es Esther Roca, soy profesora del Departamento de Educación Comparada e Historia de la Educación en la Universidad de Valencia. A continuación presentamos una introducción a un estudio que se ha desarrollado durante el último año a raíz de la pandemia de COVID-19. Este estudio se llama Open Door Actions y abarca nueve escuelas que desarrollaron actuaciones para abrir puertas para llegar a la comunidad, a la infancia y mejorar los aprendizajes y prevenir el abuso infantil que se presuponía que iba a aumentar a lo largo de la pandemia por COVID-19. Sabíamos ya por los estudios que iban saliendo desde los primeros meses que la COVID-19 podía tener un impacto en nuestra infancia. ¿En qué sentido? Podía impactar en su desarrollo, podía impactar en la forma en que adquirían los aprendizajes y podía impactar por experiencias que ya teníamos de crisis anteriores en un aumento del abuso en la infancia, como así hemos visto posteriormente. Sabíamos también por otros estudios que la escuela podíamos tomar un posicionamiento activo ante esta previsión y estos primeros análisis que iban emergiendo. Sabíamos que desde las escuelas podíamos tener un impacto en la mejora de la salud, en la creación de sentido en la comunidad y también podíamos tener un impacto en prevenir ese aumento del abuso en la infancia. ¿Por qué? Porque algunos de los estudios y algunos de los organismos internacionales los que nos decían es que en la medida las puertas se cierran, en la medida los niños y las niñas permanecen más encerrados en sus casas, el abuso infantil aumenta, crece y se repite en mayor medida. Por lo tanto, lo que podíamos desde las escuelas era abrir una investigación, abrir un estudio unidos comunidad, profesorado y personas investigadoras para ver cómo podíamos tener las puertas los más abiertas posibles, a pesar de tener un momento de distanciamiento social. Lo que se trataba era de poder crear juntos y juntas, teniendo en cuenta las evidencias científicas de impacto social ya existentes hasta ese momento, ver cómo podíamos, más allá de ese distanciamiento físico, seguir teniendo relaciones lo más humanas posibles y pensar juntos y juntas cómo lo podíamos lograr. Este estudio, que se llama Open Door Actions, se publicó en algunas de las revistas de mayor impacto científico y se llevó a cabo en concreto, junto con nueve escuelas de la Comunidad Valenciana y de Murcia. Desde aproximadamente cuatro o cinco días más tarde que se declarara oficialmente el confinamiento, es que ya nos pusimos en marcha a través de esta investigación para ver cómo podíamos transferir aquellas actuaciones educativas basadas en evidencias científicas que ya llevaban a cabo estas escuelas, que eran las actuaciones educativas de éxito, cómo las podíamos transferir en este momento del confinamiento para poder cuidar estos tres aspectos en nuestra infancia. Una, que siguieran habiendo un buen desarrollo de los aprendizajes, que siguieran habiendo estos aprendizajes, se dieran en buenas interacción y en buenas relaciones entre sus iguales y también con otros agentes de la comunidad, que pudiéramos crear sentido de comunidad a pesar de estar a puerta cerrada, de estar en nuestros hogares, y también que pudiéramos superar y prevenir el abuso infantil. Para ello, se abrieron un espacio de reuniones virtuales. Toda la investigación se hizo debido a la COVID-19 desde un entorno virtual, con equipos directivos, líderes comunitarios de las diferentes escuelas y personas investigadoras. Lo que hicimos era que nos reuníamos aproximadamente mensualmente para ir creando, abrir un proceso de co-creación conjunta en la que establecer e ir analizando qué actuaciones podían aportar mejoras en estas tres líneas que presentábamos anteriormente. Como resultado, se dieron a cabo estas seis actuaciones que a continuación presentamos y que vamos a dar algunos ejemplos de cada una de ellas y que en los diferentes estudios que iremos citando y que se han ido publicando desde marzo del año pasado, podéis encontrar el desarrollo de cada una de ellas y en concreción los resultados que a través de cada una de ellas se están obteniendo. Este estudio actualmente sigue en marcha y seguimos aportando investigación en este momento de post-confinamiento para seguir avanzando en las tres líneas que hemos presentado. Una de las primeras actuaciones más rápidas que llevamos a cabo desde la comunidad fue decir que teníamos un posicionamiento activo, claro, frente a ese aumento del abuso infantil, que sabíamos que esto podía pasar porque ya nos lo decía la investigación y que íbamos a actuar lo más rápido posible. Es decir, algunas de las cosas que las escuelas hicieron y pusieron en marcha rápidamente fueron lanzar todo tipo de mensajes positivos en este sentido, en las redes sociales, vía los grupos de WhatsApp, de Telegram, enviando cartas a las diferentes escuelas, en las que supieran con quién podían contactar ante cualquier situación de abuso y que tanto los niños como las niñas como sus familias supieran que tenían al menos una persona a su disposición para poder establecer algún tipo de relación de apoyo o de ayuda. Pero esta dinamización y estos carteles y estos mensajes sabíamos que no podían tener pleno efecto si no abríamos estas puertas, si no buscábamos la creación de entornos seguros para que los niños y las niñas y sus familias que quisieran pudieran tener espacios en los que participar y en los que relacionarse con otras personas. De esta forma abríamos estas puertas y estas ventanas. Una de las actuaciones que tuvo mayor éxito fue la de crear espacios de interacción virtuales para el aprendizaje. Era como una especie de bibliotecas virtuales en las cuales las escuelas pautaban un momento al día en que estas bibliotecas virtuales se abrían y allí podían acudir diferentes niños y niñas de la escuela, pero también podían acudir cualquier otra gente de la comunidad y familiar. De esta forma, en este entorno virtual nos organizábamos por pequeños equipos de trabajo para que todos los niños y todas las niñas tuvieran alguna persona que le podía acompañar en sus aprendizajes. Y claro, en este momento de confinamiento, alguna de las cosas que nos preguntaremos y que nos preguntamos es ¿y qué hacemos con estas familias que no tienen acceso a tecnología para poder desarrollar estos aprendizajes? La respuesta desde las diferentes escuelas fue muy diversa. Yo digo algunos pequeños ejemplos, por no contar el relato de cada una de las nueve escuelas, pero algunas de las respuestas que se dieron fue, por ejemplo, lo que quedó claro desde el primer momento es que la escuela es un servicio a la comunidad. Lo que hay en la escuela pertenece a la comunidad. Es para ellos y ellas. Por lo tanto, si la escuela estaba cerrada, ¿qué podíamos hacer para poner al mayor servicio posible de estas comunidades estos recursos? Entonces, hubieron escuelas que organizaron una serie de envíos en formato de préstamo, con un contrato de préstamo con las familias y empaquetaron los diferentes materiales que tenían en la escuela, tecnológicos o de cualquier otro uso que podía beneficiar a las familias para seguir aprendiendo y lo llevaron a las casas, ¿no? Es decir, si la escuela estaba cerrada, allí no tenía ninguna función, lo llevamos a donde están los niños y las niñas que necesitan aprender. Otras escuelas, mientras pudimos solucionar que en los barrios en los que están más empobrecidos y no tenían acceso a internet, no tenían wifi, etc., mientras creamos una red wifi, lo que hicimos fue preparar todos los materiales de aprendizaje en diferentes cajas, bolsas, etc., y se llevó a cada una de las familias. La idea primera era que en pocos días todas las familias tuvieran claro que la escuela estaba a su servicio, que se iban a comunicar con ellos y que permanentemente iban a tener un contacto, no solo para conocer su estado de salud, sus sentimientos, cómo se encontraban, esto por supuesto, pero sino también una relación en torno al aprendizaje para que, sobre todo los entornos más desfavorecidos, perdieran el menor acceso posible a esos aprendizajes. ¿Cómo ha ido avanzando esto después, no?, conforme nos hemos ido incorporando a las escuelas, por ver un ejemplo de cómo lo íbamos desarrollando en el post-confinamiento. Pues bueno, las escuelas han seguido creando estos entornos de interacción de forma segura y estas bibliotecas virtuales han pasado a ser bibliotecas en los institutos o en los barrios y entonces lo que, como se han organizado, es con los diferentes parabanes, las distancias de seguridad, todas las medidas que fueran necesarias para poder seguir estableciendo un aprendizaje lo más interactivo posible mientras conservábamos las medidas de seguridad que estaban pautadas. Pero la idea es no dejar de abrir lo que es nuestras puertas, en primer momento nuestros hogares y después nuestras escuelas, a que podamos seguir teniendo una participación comunitaria y una construcción conjunta del saber y del desarrollo de los aprendizajes. Otra de las actuaciones en la que a continuación me voy a centrar fueron las tertulias literarias dialógicas, que ya muchas escuelas las desarrollan en todo el mundo en las aulas presenciales en una situación de normalidad y que estas escuelas las recrearon y las realizaban en estos momentos en formato online. Estas tertulias literarias dialógicas fue una de las actuaciones que en mayor medida contribuyó a mejorar el bienestar de los niños y de las niñas y también de sus familias. ¿Por qué? Porque era un encuentro semanal, y esto se analiza aquí en este estudio en detalle, era un encuentro semanal durante los niños y niñas de muy diferentes edades, se organizaba por los diferentes cursos desde educación infantil hasta educación de adultos, en un encuentro semanal se unían para compartir una lectura que previamente habían preparado sobre una creación valiosa a nivel universal que habíamos decidido en ese grupo clase, es decir, que daban para compartir historias como Oliver Twist, La Odisea, El Quijote, adaptada a cada una de las edades. En estos encuentros lo que nos narraban los niños y las niñas y también sus familias, es que para ellos era una ventana al mundo una vez a la semana que se preparaban, para poder compartir no sólo lo que narraba esas historias, sino también sus sentimientos y cómo a través de los personajes de estas historias podían entender más y mejor, y así lo comentaban algunas de las jóvenes, por ejemplo, en esta tertulia de Oliver Twist, compartían, que pudieron entender más y mejor algunas de las sensaciones, de los sentimientos y de las circunstancias que estaban bebiendo algunos de ellos en ese momento por primera vez en sus vidas, y que para ellos y ellas tener un espacio donde poderlo compartir y un espacio seguro donde velaban otros adultos porque todo el mundo cuidara las relaciones que entre ellos se establecían, era una ventana que les posibilitaba tener acompañamiento y también poder crecer juntos y superar juntos este momento de crisis. Los jóvenes, más allá de ese encuentro que tenían de sus tertulias, también compartían sus sentimientos y las cosas que para ellos eran importantes en tablones virtuales y que están públicos para poderlos leer y seguir creciendo juntos. Posteriormente, cuando empezó la incorporación a las escuelas, claro, ¿cómo nos organizábamos? ¿Cómo nos organizábamos en estas tertulias que teníamos que mantener determinadas distancias de seguridad? Pues bueno, lo que nos comentaban en las escuelas es que las tertulias era un espacio ideal para poderlo hacer porque ayudándose de un poco de apoyo tecnológico podían continuar haciendo esta actividad, era una interacción dialógica que era posible y lo que hacían aquellas escuelas que en estas tertulias las comparten con familiares es que sí que las personas voluntarias y agentes de la comunidad entraban de forma virtual, como podemos ver en la imagen, a participar de estas tertulias, de forma que pudiéramos seguir cuidando este puente entre la comunidad y lo que pasa dentro de cada una de las aulas. Una oportunidad que algunas escuelas nos han dicho que para ellas ha supuesto la COVID-19, dentro de poder decir que ha supuesto también oportunidades, ha sido que puesto que estas tertulias las podían realizar eran seguras y para los niños y las niñas eran de un gran disfrute, tanto a nivel de mejora de su bienestar como también de mejora de los aprendizajes, las extrapolaron a muchas áreas de aprendizaje. Por lo tanto, ya no solo leían las mejores obras a nivel literario, sino que también lo han hecho con obras científicas, matemáticas y con tertulias artísticas, musicales y han pasado de tener una tertulia semanal, como tenían antes de empezar con la COVID-19, a hacer tertulias prácticamente todos los días por los beneficios que estaban teniendo para los niños y para las niñas. Otra de las actuaciones que se desarrollaron en este estudio desde los primeros meses fueron las comisiones mixtas entre familias y profesorado y jóvenes para poder dar respuesta a las principales necesidades producidas por la COVID-19. Las escuelas muy rápidamente crearon una comisión voluntaria en la que se apuntaban todas las personas que querían y esta comisión, por lo que velaba especialmente entre otras cosas, era, por un lado, asegurar que todas las familias, todas las niñas y niños y todos los jóvenes tenían a una persona de contacto y de referencia. Lo que nos decían las investigaciones y los estudios es que en este momento de COVID-19 estaba aumentando los casos en los que niños y jóvenes estaban más aislados, estaban solos, pasaban mucho tiempo sin tener relaciones de confianza y de apoyo seguro con otras personas. Por lo tanto, lo que las escuelas se organizaron muy rápidamente es para asegurar que todo niño y toda niña sin distinción tenía esta relación segura con al menos una persona. Otra de las cosas que hicieron fueron cubrir otro tipo de necesidades que iban emergiendo conforme aumentaba la crisis. Se organizaba en el barrio y la comunidad para buscar estas ayudas entre todos y todas para que todas las familias tuvieran acceso a recursos tanto tecnológicos como en otros casos de necesidades también básicas. Lo que sabíamos es que era en ese trabajo conjunto entre todas y todas que más posibilidades teníamos de encontrar las alternativas para ayudarnos. Esta actuación como esta comisión mixta lo que quería era que de forma ya muy temprana quedara claro que teníamos que estar en casa, pero no íbamos a cerrar las puertas, no íbamos a estar atentos a todas esas personas que nos rodean. Entonces, ha sido gracias a esta relación que ha mejorado la escuela, los aprendizajes, pero también la convivencia y el acceso a determinadas necesidades en los hogares. Ha sido un impacto que ha ayudado tanto a un lado como al otro. Una de las directoras de una de las escuelas de Lleida decía que, por ejemplo, a través de estas actuaciones y a través de estas comisiones mixtas, habían encontrado una forma de relacionarse con sus familias distinta a como nunca antes lo habían hecho. Entonces, habían encontrado como alternativas nuevas y relaciones nuevas con estas familias que nunca antes habían tenido porque no se había creado esta necesidad y que crear estos espacios les había posibilitado ahora, que estábamos superando este momento de confinamiento, tener una mayor participación de las familias y la comunidad en sus aulas, en sus escuelas. ¿Por qué? Porque habían estado ahí en el momento más difícil y se habría creado una relación que después nos permitía seguir trabajando y transformando juntos y juntas. En este sentido de crear puentes entre la comunidad, las aulas y entre el profesorado, las familias y los diversos agentes que trabajamos preocupados por los niños y por las niñas, se hicieron también lo que fueron tertulias científicas y tertulias pedagógicas entre personas adultas. Estas tertulias se desarrollaban de forma virtual y se impulsaron desde distintas escuelas en todo el territorio español, es decir, aunque se iniciaron en estas primeras nueve escuelas, se han extendido a todo el territorio y en ellas participa profesorado y familia analizando, leyendo y acercando el mejor conocimiento disponible sobre las necesidades principales que en este momento teníamos para la infancia. Es decir, por ejemplo, leían informes que estaban relacionados con los efectos que podía tener el aumentar los espacios virtuales en la infancia, qué efectos podían tener positivos y negativos en nuestros jóvenes y en nuestra infancia para que las familias y el profesorado tuvieran la información necesaria para poder actuar de la mejor forma posible con estos jóvenes. Por ejemplo, una de las cosas que se vio bastante rápido es que los niños y las niñas y los jóvenes, una de las cosas que nos decía el profesorado es que no trasladaban de forma espontánea los mismos posicionamientos o los mismos comportamientos contra la violencia que tenían en las aulas de forma presencial, esta misma forma de posicionarse y de cuidar, que no hubieran comportamientos ni de acoso ni de abusos respecto a otros niños y jóvenes, este posicionamiento activo contra la violencia no lo trasladaban de forma automática a esos espacios virtuales. Por lo tanto, el poder leer y saber esto de forma rápida permitió a las comunidades organizarse para poder trabajar lo antes posible con la infancia y con la juventud, qué peligros podían haber en estos espacios virtuales y cómo podíamos actuar de apestantes, cómo podíamos actuar como personas valientes para que la violencia seguro no aumentara durante este momento de confinamiento. Bueno, en definitiva, un poco la idea que queríamos transmitir es que, pues es verdad, es cierto que hace prácticamente ya un año y que vino lo que fue el confinamiento debido a la COVID-19, es cierto que todos acabamos de repente, ¿no? Para todos fue una sorpresa acabar dentro de nuestros hogares y que, bueno, y que estas Open Door Actions lo que nos permitió, pues, fue tener una respuesta rápida y eficaz para que esas puertas, pues, estuvieran lo menos cerradas posibles y el sentido, ¿no?, que como humanidad y como personas construimos entre unos y otros, pues, perdurara, nos cuidara y nos ayudara a superar de la mejor forma posible esta crisis por la COVID-19. Y, bueno, sin más, muchas gracias. 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 Gracias.